Le doy la bienvenida a nuestro queridísimo Vicente Serrano a este espacio. Nos conectamos contigo, Vicente, ¿dónde andas? Ya viste que precisamente el reportaje especial de Ricardo está causando mucho escosor en los siciriscos de muchos personajes en TV Azteca. Pues claro, mi querido Toño, no sé si me escuchan bien, ¿no? Desde acá, desde esta parte del mundo en donde ando, ayer estuve en Tuxtla Gutiérrez, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, respaldando la presentación del libro de Amir Ibrahim, de Manuel Pedrero y de Hans Salazar, ahí estaba Jacobo, en Calvé, también de Noticiero en Redes en esta presentación y hoy en otra parte del mundo. Sí, claro que estoy al pendiente y estoy al pendiente de lo que sube el provocador de Ricardo Sevilla a Twitter, pero también estoy al pendiente del ardor que traen en el PRD pobrecitos, ¿no? Los del PRD los tratan como escupitajo en esta alianza putrefacta de Claudio X. González. Ya ves que al tragabalas de Jesús Zambrano siempre lo andan dejando ahí de sobra, de migaja en las conferencias de prensa. Y ahora veo a Silvano Aureoles muy encabronado, al exgobernador obviamente de Michoacán, veo a Mancera que se dice también agraviado, el exjefe de gobierno de la Ciudad de México porque al PRD le hicieron al fuchi caca del que habla el presidente Andrés Manuel López Obrador y literalmente así quedó como el fuchi caca. El PRD está en esta alianza nada más para no perder el registro si es que puede salvar el registro en algunas partes porque de ahí como que ¿para qué? Ya hay llamados incluso para que el PRD no participe en este proceso de la oposición pues por todo esto que está ocurriendo. El único caso en el que creo que se hizo justicia fue en el de Francisco García Cabeza de Baca, el exgobernador panista de Tamaulipas. Pero bueno, mi querido Ricardo Sevilla, cómo hay cosas, ¿no? Y todavía tú te pones a picarle, a rascarle las pelotitas al tigre, mi querido Ricardo. Es justo y necesario, querido Vicente. Te mando un fuerte abrazo allá hasta Tuxtla Gutiérrez. Una tierra muy importante, llena de cultura. Bueno, pues ahí hay un abrazo hasta allá. Es necesario, decíamos hace un momento con Toño, poner el dedo en la llaga y no quitar el dedo del renglón. Porque estos personajes han engañado al pueblo de México, pero lo han orillado también a estas repercusiones sociales que ha tenido el pueblo de México. Imagínate nada más, no había en más de 30 años, de acuerdo con información del propio presidente López Obrador, que daba en la mañanera el día de ayer, subido el salario mínimo, ¿no? Estos personajes lo tenían prácticamente congelado. Eso suscita una respuesta social a favor del personaje, en este caso el presidente, que está dando la lucha, que está dando la batalla y, por supuesto, una investida en contra de quienes pudieran ser sus continuadores. Y, pues, desde luego, la derecha está enojadísima. Enojadísima, porque fíjese usted cómo todo va de la man. Está enojado Miguel Ángel Mancera, está llorando, pero es ese mismo personaje que le dio su billete a una de las organizaciones de Ricardo Salinas Pliego, fotografía de piquete de ombligo y toda la cosa. Personajes y políticos que se llevaban muy bien con esos empresarios. Y se llevaban muy bien porque les decían, aquí está la pluma, fírmale, no se necesita licitación, esta adjudicación directa, ¿qué quieres hacer? Una conferencia va a cuatro millones de pesos. ¿Cuáles son los objetivos de la conferencia? Cero, ninguno, no hay objetivos. No te preocupes, aquí está el dinero, no es de mi bolsa, es dinero del erario. Entonces, esto la gente lo tiene que conocer. Ah, es que, ¿por qué no vienen unos niños, unas niñas aquí, con su talento, a Puebla, a Chiapas, a algunos de los estados, a deleitarnos con su música? No se preocupen, decía Salinas Pliego, nosotros llevamos a la orquesta niños que eran sacados de las escuelas de la Secretaría de Educación Pública porque todo estaba ahí tendido para que fuera un contubernio y pues ahí iban los niños. Se les pagaba, no, los propios profesores que enseñaban música dijeron, no nos están pagando y nos están llevando de la propia Secretaría de Educación Pública. Eso pasaba en épocas de Enrique Peña Nieto, en épocas de Felipe Calderón e incluso antes en épocas de Vicente Fox. ¿Con qué dinero se hacía eso? Con dinero del pueblo de México. ¿Usted cree que no vamos a exhibir a esto? Vamos a seguir causándoles punzadas ahí donde le... mi querido Vicente. En donde las hemorroides hacen su nido, diría el perro Bermúdez. Mi querido Ricardo, te mandamos un abrazo desde este rincón en donde estoy transmitiendo yo y ya sabes que no está solo solidaridad siempre ante los embates de esos que se sienten cada vez más exhibidos cuando publicas lo que publicas. Maestro, te mando un abrazote. Otro enorme de regreso querido Vicente hasta esas tierras paradisíacas. A Malayón, a Malayón, diríamos allá en Sonora, mi querido Ricardo. Ricardo Sevilla, el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sinceramente.